De tres pacientes que ingresaron en enero al hospital Enrique Valtodano en Liberia, dos fallecieron por H1N1. Las causas de los fallecimientos fueron por hipertensión arterial que complicó la salud de estos fallecidos. Una femenina de 25 años logró recuperarse mientras que un joven hoyondo de la Cruz ingresó el 24 y falleció el 28 de enero. Las autoridades se encuentran sumamente preocupadas debido al incremento de casos que se han registrado durante los últimos dos meses. En el mes de enero en el hospital Enrique Valtodano diseño se recibieron tres pacientes debidamente diagnosticados de H1N1, H1, de los cuales dos fallecieron, una paciente femenina logró ingresar. Uno de los pacientes había ingresado a finales del mes de diciembre, si la memoria no me falla creo que el 31 de diciembre y falleció el 31 de enero, un mes después. Según la directora del centro médico, se están tomando acciones para disminuir los casos dentro del hospital. Reducir la visita, mejorar las condiciones higiénicas ya aplicables en el centro pero con un control de exigencia mucho más alto, disminuir la cantidad de acompañantes por paciente, el uso de los espacios donde hay pacientes que estén comportadores de esa patología, tomar todas las medidas sanitarias que deben ser tanto para el paciente como para nuestros trabajadores, así como para el familiar o el visitante que se le autorice a ingresar. Los hospitales de Liberia y San Carlos han sido donde mayor cantidad de casos por muertes por infecciones respiratorias se han presentado. Gracias.